al aire Hola queridos amigos, estamos en el programa Hablemos del Poder. Soy Jesús Tobar y soy el conductor y director de este espacio. Bienvenidos. Este es nuestro segundo programa. Hoy día, domingo 16 de enero. Vamos a transmitir en todo el año este programa, los domingos a esta hora. En horarios que para distintos países de América Latina son diversos, aunque estamos en el mismo momento, las seis de la tarde, seis y dos en México y en Centroamérica, las siete de la noche en Ecuador, Perú, Bolivia y las nueve de la noche en Chile y Argentina. En esta ocasión tenemos un programa especial para ustedes. Vamos a seguir con el con la pregunta fundamental por qué ganó la izquierda en las elecciones presidenciales en Chile. Hace menos de un mes se ya se definió el nuevo gobierno del presidente electo Gabriel Boric del frente del frente de izquierda apruebo dignidad. Bien, este programa tiene, voy a señalar otra vez, reiterar, tiene los siguientes elementos. Al inicio vamos a hacer siempre una entrada sobre lo que es el poder. Luego nos vamos a enfocar en lo que es nuestro caso del día de hoy, Chile, la nueva configuración, la nueva correlación de fuerzas, la nueva situación del poder en Chile. Y luego vamos a tener, pues, siempre un invitado especial, especialista en el tema que nos va a orientar, nos va a dar luces sobre lo que ocurre. En la ocasión anterior tuvimos la grata presencia del profesor Manuel Antonio Garretón. Él es uno de los decanos de la ciencia política, de las ciencias sociales en Chile. Es un académico también especializado en América Latina y él, pues, nos hablaba sobre lo que venía sucediendo en Chile, no de ahora, sino desde hace casi 30 años, desde la transición chilena ocurrida en el año 1989. En el año 1989, llamamos transición al cambio de régimen político, cuando termina una forma de régimen político, en este caso, un régimen no democrático, un régimen autoritario, que estaba encabezado por el general Augusto Pinochet, quien da un golpe de Estado al presidente constitucional de ese momento, Salvador Allende, el once de septiembre de mil novecientos setenta y tres. Esto, luego de un plebiscito que donde las fuerzas democráticas vencen a la al grupo que de apoyo político de Augusto Pinochet y en ese sentido, pues, empieza la democracia chilena, no? Esta democracia que ya tiene una buena cantidad de años, es una de las más largas de América Latina en esta en este periodo de democracias que se llama la tercera ola democrática. Bueno, aparentemente las cosas iban, pues, muy bien. Chile ha tenido en el siglo veintiuno un extraordinario crecimiento económico, uno de los países que más creció en en América Latina, conjuntamente con con Perú, por ejemplo, y por otro lado también tenía un sistema estable de partidos políticos. Habían más o menos se han dado una secuencia, una alternancia de de presidentes de diversas corrientes políticas, de diversos perfiles ideológicos, tanto de izquierda como de derecha. Actualmente tenemos un presidente de la coalición de derecha, Sebastián Piñera, Sebastián Piñera, y bueno, está terminando en estos semanas su su periodo presidencial y da paso a una nueva coalición, no? La coalición que de izquierda, de centro izquierda, que ganó, ganaba las elecciones con más a su idad, con más frecuencia, se llamaba la concertación democrática, no? De tal forma de que nosotros podemos ver una presencia, no? Es una presencia más continua de presidentes de centro izquierda, como es el caso de Ricardo Lagos o Michelle Bachelet en el siglo, en el siglo veintiuno. La derecha también ha gobernado en dos ocasiones, ambas con el actual en el actual presidente, pero ahora tenemos en este último periodo un resultado realmente sorprendente. Las dos principales fuerzas de de políticas ya no fueron las coaliciones de centro izquierda y centro derecha, sino una coalición de izquierda y una coalición de derecha. Una coalición de izquierda denominada apruebo, apruebo dignidad, donde está una de las fuerzas políticas es el Partido Comunista, y una fuerza de derecha en la cual está presente el partido del candidato presidencial que ganó en la primera vuelta, pero que perdió en la segunda vuelta. Nos estamos refiriendo a José Antonio Kast, de tal modo de que fueron dos protagonistas diversos, diferentes a la a los candidatos y a los partidos políticos que se dieron en estos treinta años, treinta años. Vamos a hablar de este proceso con Claudia Jais, ahí tenemos a la colega Claudia Jais, es una colega, Claudia Jais es profesora del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, es la jefa de la carrera, es una colega que nos conocemos ya muchos años, politóloga, ha sido presidenta de la Asociación Chilena de Ciencia Política, y pues tiene una innumerables publicaciones, tanto de artículos en revistas académicas, como también de un libro, de libros y un libro muy reciente sobre el proceso constituyente chileno. Revisando los artículos y las publicaciones de Claudia, pues vemos que ella es la invitada más idónea para resolver estas dudas. Los colegas politólogos, Claudia, nos hemos sorprendido porque pensamos que en política y en economía a Chile le iba muy bien, de hecho estaba encabezando los indicadores de calidad de la democracia. Bienvenida, Claudia, a este espacio de Hablemos de Poder. ¿Cómo estás? Hola Jesús, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Efectivamente, a Chile le ha ido bien en los indicadores macroeconómicos de las últimas décadas, y sobre todo en la reducción de la pobreza. Tuvo un récord muy importante en reducción de la pobreza en los primeros años de retorno de la democracia, y eso ha hecho que mucha gente diga que esto no se vio venir, que fue una gran sorpresa el estallido social, sin embargo había también, junto con ese éxito a nivel macro, había bastantes señales ya por al menos una década o quizá más, de descontento social muy profundo y de una sensación de injusticia que parecía incompatible realmente con la paz social y con la cohesión social, porque no se modificó la desigualdad en Chile, no se modificó el modelo económico, y eso, a pesar de las cifras macroeconómicas en la vida diaria de las personas, significaba un nivel de endeudamiento muy grande. Entonces teníamos cifras nacionales sanas, pero cifras personales no tan sanas, donde la gente, el país no estaba endeudado, pero las familias estaban endeudadas para poder pagar la salud, la educación, la vivienda, y sin un sistema de pensiones que permita a la gente jubilarse. Eso se manifestó pues en estas protestas que se llamó, ahora lo conocen como el estallido, en noviembre de 2019, sin embargo ya hemos, en Chile ya se habían experimentado diversos movimientos, diversos otros estallidos en los años anteriores. ¿Cuál fue el primer estallido? Estamos hablando creo del 2008, ¿cuándo empieza la gente a movilizarse masivamente contra, aparentemente, de una demanda particular? Pero en el fondo era contra el régimen, contra el modelo. Claro, ha habido, hoy día hay una amplia literatura sobre esta idea de los ciclos de política contenciosa, de cómo la política contenciosa se traslada de unas demandas a otras a través de movimientos sociales. Y un hito que se suele mencionar como el inicio de este movimiento realmente, es la revolución pingüina del año 2006, en el gobierno de Michelle Bachelet. Bachelet prometió hacer un gobierno mucho más ciudadano, mucho menos controlado por los partidos políticos, y la verdad es que inmediatamente tras asumir el gobierno se produjo esta revuelta de personas que ni siquiera tenían derecho a voto, de menores de edad, o sea chicos de 15, 16 años, que se tomaron los liceos, se tomaron las escuelas de educación superior en Chile, pidiendo el fin del lucro, es decir, estas eran escuelas que con fondos públicos lucraban, y pidiendo también el fin de las elecciones, es decir, eran escuelas que también con fondos públicos se permitían seleccionar a los estudiantes por los criterios que quisieran, digamos, usted sí, usted no, porque no me gusta su color de piel, porque sus padres han separado, por lo que fuera, digamos. Y entonces, eso que no había logrado la política electoral, que era modificar el lucro y la selección de la educación secundaria con fondos públicos, lo logró finalmente un movimiento estudiantil de chicos muy jóvenes, que inició este recambio generacional y que también incorporó a la vida política a líderes nuevos, que son los mismos que están hoy día, que después del 2011 se convirtieron en los días del movimiento estudiantil universitario, que fue enorme, además en ese año 2011, que fue el año de la primavera árabe, del ocupe al Wall Street, de los indignados, fue el año de las manifestaciones en el mundo, y que hoy día muchos de ellos están en la Cámara de Diputados y están entrando al gobierno como esta generación de recambio. Pero la verdad es que incluso antes del 2006 ya había algunos indicios a través de movimientos ambientalistas. Hay muchas otras agendas que se podrían mencionar, pero realmente la política se empezó a hacer mucho más en la calle que en las urnas, desde mediados de los años 2000. Son los líderes ahora, uno de ellos es el presidente de la República, el presidente electo de la República, y son también los académicos que, como tú ahora, analizan el panorama. ¿Qué hacías en el año 2006? ¿Dónde estabas, Claudia? ¿En la universidad o estabas aún en la escuela secundaria? No, yo estaba volviendo a Chile de mi doctorado, gracias a todo caso. Yo estaba volviendo de mi doctorado, tratando de reinsertarme en Chile, empezando a hacer clases en la universidad, y la verdad es que fue un shock muy importante para una sociedad chilena que a ese momento tenía un diagnóstico de la desafección y de la desmovilización. O sea, el diagnóstico que teníamos en la academia el año 2005-2006 era que a la gente no le interesaba la política. Algunos pensaban que eso era bueno y otros pensaban que eso era malo. Yo estaba entre los que pensaban que era malo, yo pensaba que se puede construir una democracia robusta sin participación ciudadana, pero otras personas, siguiendo quizá el ejemplo de Estados Unidos, pensaban que era bueno, decían, bueno, la gente está tranquila, está conforme con la democracia chilena, está en su casa y está dejándole el trabajo político a los profesionales, está descansando en los partidos, etc., sin mostrar una gran adhesión y una gran preocupación, la política no es su tema. Y esa tesis de que en realidad la enorme caída en la participación electoral, que vivimos en Chile, porque esto fue un fenómeno de, en el fondo, vasos comunicantes, mientras bajaba y bajaba la participación electoral, subía la movilización social. Pero todavía en ese momento no se veía la fuerza que iba a tener el movimiento social. Y nosotros hablábamos de que la gente no está ni ahí, sobre todo los jóvenes no están ni ahí, que es una frase que acuñó el tenista Marcelo Río, que se convirtió en un ídolo juvenil en los años 90, y que fue quizá el símbolo de esta generación desafecta, que no le interesaba la política. Hoy día más bien se lo ve alineado con la derecha a Marcelo Río. También vemos que esa supuesta desafección tenía que ver con despolitizar de alguna manera a la sociedad y con, en el fondo, la mantención del modelo. Despolitizar significa mantener el estatus quo, y eso a alguna gente le parecía bien. Y ese era el diagnóstico que tenían muchos intelectuales respecto de la sociedad en su conjunto, y yo creo que es un diagnóstico que demostró ser profundamente equivocado. La gente no votaba y todavía no confía en los partidos políticos, porque no le gustaban las opciones que se le estaban dando, porque veía y tenía un aprendizaje triste, digamos, de que votar no servía para nada, o servía para muy poco, porque producto de las amarras institucionales, del sistema electoral binominal, de la forma en la que quedó diseñada la política chilena después de la transición, era muy poco lo que se podía hacer a través de la política electoral. Y también hay una cierta responsabilidad, yo creo, de las élites de centro izquierda, de no haber empujado con más fuerza reformas más profundas. Pero todo ese escenario llevó a una especie de inmovilismo, que es lo que hoy día la protesta llama a los 30 años, ¿verdad? Cuando dicen no son 30 pesos, son 30 años, porque el estallido social del 18 de octubre del 2019, que fue el punto detonante del proceso constituyente que estamos viviendo hoy día, partió con jóvenes de nuevo desafiando un aumento de las tarifas del metro, que es el tren subterráneo Santiago. Y lo que hicieron estos jóvenes fue una acción de desobediencia civil, fue saltarse los torniquetes. Durante una semana no pagaban la tarifa al metro y se saltaban los torniquetes. Y después de una semana de esa acción sostenida, digamos, sobre todo de jóvenes de colegio, de nuevo, de estudiantes secundarios, saltándose los torniquetes, se produjo el estallido social, ya como una reacción masiva, digamos, muy masiva, y con muchas más agendas que la tarifa del metro. Y ahí surgió esta famosa frase, no son 30 pesos, que era, 30 pesos es realmente una cantidad muy baja de plata, es muy poco dinero. Y entonces el slogan de la publicación... Menos de un dólar. Mucho menos, son un par de centavos. Entonces la frase era, no son 30 pesos, un dólar son como... 800 pesos, creo. Imagínate, 30 pesos, 30 de 800. Yo no soy buena para las matemáticas, así que no me piden que calcule, pero es muy poco, son unos pocos centavos, claro. Entonces la frase era, no son 30 pesos, son 30 años, porque la protesta no era solo por la... O sea, no era por la tarifa del metro, sino que la tarifa del metro, se entendía como la gota que rebalsó el vaso, y que resumió esta sensación de abuso, esta sensación de, en el fondo, un Estado que no cuida a sus ciudadanos, un Estado donde no hay protección social, donde se dan estos argumentos técnicos, porque el argumento era, no, la comisión técnica que determina la tarifa del metro dice que no se puede, que hay que subir esos 30 pesos. Y la gente decía, no podemos seguir pagando, tenemos el transporte público más caro de América Latina, etc. Y entonces el estallido social fue, además vino después de una seguidilla de declaraciones muy desafortunadas de parte de autoridades del gobierno, un ministro, por ejemplo, que había visto respecto del alza de la tarifa del metro, que bueno, que si la gente se levantaba a las 6 de la mañana, podía aprovechar una tira de las 6 de la mañana. Otra persona que había dicho recientemente que habían subido casi todos los productos, pero habían bajado las flores, así que era el momento de ponerse romántico. Y así, hubo varias declaraciones de ministros que produjeron mucha indignación, porque mostraban una falta de sintonía entre las autoridades y la ciudadanía, que lo pasa mal en Chile, que no tiene condiciones materiales, porque en Chile, a pesar de que aparece hacia afuera como un país muy rico, es un país rico Chile, pero los salarios son muy bajos, son bajísimos. Entonces tenemos como costos de la vida de primer mundo, pero con salarios de tercer mundo. Y eso, la forma en la que se ha enfrentado ha sido a través del endeudamiento privado. Y ese modelo del endeudamiento privado con un sistema además tremendamente abusivo, donde todo el modelo político, todas las instituciones están orientadas a beneficiar a los privados, a beneficiar a las empresas, fallos del tribunal constitucional que no permitieron, por ejemplo, controlar más, que el Servicio Nacional del Consumidor tuviera más atribuciones para frenar colusiones y abusos de mercado. O sea, una desprotección de los consumidores dentro de las propias normas del mercado. No estoy hablando de violar la ley del mercado, sino de hacer valer la competencia en el mercado. La competencia en el mercado en Chile no es efectiva. O sea, tenemos una cantidad de empresas coludidas gigantescas. Salen y salen escándalos de colusión de los pollos, del precio de los pollos, del precio de los medicamentos, ahora del precio del gas. O sea, realmente no es un libre mercado como el que pregonen los defensores del modelo. Es un modelo de una clase empresarial muy pequeña, muy endogámica, y donde todos son amigos entre sí. Entonces, es muy difícil evitar que se produzcan colusiones de mercado y que sean todos los dueños de las mismas cosas, integración vertical, etcétera. Tenemos una serie de problemas para que funcione el mercado en Chile, en parte porque los dueños de las empresas son muy pocos y se conocen todos entre ellos. Entonces, yo creo que es muy difícil y no han sido eficientes, no ha habido la regulación necesaria para impedir esos abusos. Entonces, una mezcla de falta de protección social, también de reducción del crecimiento. Es cierto que en los últimos años Chile creció menos, y estoy hablando antes de la pandemia, de lo que había venido creciendo a comienzos de la transición a la democracia. Y lo que mucha gente ha dicho es que se produjo una politización de la desigualdad. O sea, Chile ha sido siempre muy desigual y sigue siendo de los países más desiguales de América Latina. Creo que después de México es el más desigual. Pero esa desigualdad no generaba el conflicto social que genera hoy día. La gente dejó de considerar razonable que la capacidad de pago determinara el acceso a derechos sociales. Y ese cambio que se produjo en la sociedad chilena en estos últimos 30 años llevó al estallido social. Se movilizaron en estos 15 años estudiantes secundarios de los liceos, universitarios, gente de los pueblos originarios, gente de las regiones. Al final se movilizaron millones de personas en octubre, noviembre del año 19. ¿Estuviste tú también en las calles? ¿Estuviste siendo testigo y también mostrando tu indignación en alguna oportunidad? ¿Cómo fue tu experiencia personal? Yo estuve un poco, pero no mucho. Yo no soy muy activista de las marchas. Sí fui a la marcha que hubo el 2018, una gran marcha feminista, una gran movilización feminista. No, perdón, el 2020 fui a la marcha feminista. Pero el 2018, entre las movilizaciones sociales grandes que hubo, hubo una gran movilización feminista en el año 2018 que también partió de las universidades. Tú mencionabas lo secundario, la gran movilización estudiantil del 2011, y también la gran movilización de las mujeres estudiantes del 2018 cambió las normas de las regulaciones de las universidades, los protocolos de abuso sexual, se denunciaron muchos casos de profesores que habían abusado de estudiantes o que acosaban a estudiantes, también surgió el tema del acoso sexual entre compañeros de curso, y otros temas que tienen que ver con discriminación de género en las universidades, que no son solamente temas de abuso y acoso, sino también temas de, por ejemplo, diferencias salariales entre académicas y académicos, la asistencia de paneles de hombres, que a las mujeres les dan siempre más carga administrativa que a los hombres, y otro tipo de cosas. Realmente el efecto en la universidad fue gigantesco. Tanto así que, por ejemplo, donde yo trabajo en la escuela de gobierno, las chicas se tomaron la universidad durante tres meses, estuvieron viviendo tres meses en una toma feminista que era de las mujeres, además era una toma separatista. Los hombres eran, ¿cómo se dice? Aliados, ¿no? Los llaman aliados. No participaban de la toma, las ayudaban, les llevaban comida, pero ellos no eran los protagonistas, el protagonismo era de las estudiantes. Fue, debo decir, la toma más limpia que hemos tenido y sin alcohol, porque en otras tomas los desastres que recibíamos después de la toma eran terribles. Aquí estuvo todo muy bien organizado, pero hay que decir que después de esa toma se revisaron políticas salariales de la universidad. Se revisaron, imagínate, lo que te iba a comentar que es una anécdota, pero me parece muy ilustrativa. Las funcionarias en la escuela de gobierno eran las que hacían los aseos de los baños y los funcionarios no limpiaban baños. Se entendía que la tarea de los hombres tenía más que ver con reparar cosas, eran como hacían trabajos de albañilería, etcétera. Y había una división de género del trabajo de los funcionarios del nivel, digamos, personal de apoyo de la universidad. Y después de la movilización feminista eso se modificó. Y las funcionarias dijeron, nosotras queremos que los hombres también limpien baños. ¿Por qué solo las mujeres vamos a limpiar baños? Y se produjo una redistribución de tareas incluso en el personal de aseo de la universidad para mostrar en el fondo el cambio en la división sexual del trabajo. En la escuela donde yo trabajo también se creó una sala de lactancia para que las estudiantes y profesoras que tengan bebés puedan ir a amamantar a los hijos en un lugar tranquilo, hay un televisor, o sea, se crearon una serie de políticas y además hubo estudios importantes dentro de la universidad para identificar las brechas salariales, etcétera. Así que fue esta movilización de nuevo que partió con estudiantes produjo cambios muy significativos en Chile y yo creo que fue un antecedente importante para la aprobación del aborto en tres causales que en Chile era una de las sociedades con unas normas más restrictivas en términos de derechos sexuales y reproductivos donde estaba prohibido incluso el aborto si estaba en riesgo la vida de la madre, o sea, no se podía abortar en ningún caso bajo ninguna circunstancia y mujeres tenían, por ejemplo, fetos inviables, o sea, que se sabía que al nacer iban a morir, las obligaban a llevar a término el embarazo, una cosa que es muy cruel, ¿no? O sea, si una mujer no quería llevar a término un embarazo no viable o forzarla hasta nueve meses viviendo todo ese proceso sabiendo que iba a morir, el feto, digamos, es muy terrible. Entonces, se aprobó las tres causales que son la posibilidad de abortar en caso de inviabilidad fetal, peligro de la vida de la madre y en casos de violación acreditada. Entonces, yo creo que eso y otras normas que se han modificado sobre el feminicidio y otras cosas tuvieron mucho que ver con la movilización feminista. Este proceso finalmente de movilizaciones desemboca en algo que fue muy importante no solamente en Chile sino en América Latina que observamos sobre el proceso constituyente que ustedes están en este evento atravesando. y ahí surge la pregunta que está en el título de tu libro. Creo que un libro ya se ha agotado, está en una segunda edición, no sé si en una segunda. Sí, tuvo tres ediciones, le fue muy bien. Le fue muy bien. Muy inusual. La pregunta es ¿por qué necesitamos una nueva constitución? ¿Por qué Chile necesita una nueva constitución? El libro lo que hizo fue un libro escrito justamente antes del plebiscito de entrada y después del estallido, es decir, en este periodo en que ya ya se había determinado que se iba a hacer un proceso constituyente. Ya el Congreso había tomado el acuerdo de hacer reformas para permitir un proceso constituyente democrático y la elección de una convención constitucional y faltaba en el fondo el plebiscito para que la gente dijera si quería o no que hubiera un proceso constituyente, que fue una consulta que se hizo. Es bien inusual también eso en el constitucionalismo comparado, que se consulte antes de iniciar el proceso de la ciudadanía si quiere o no una nueva constitución y que se consulte además por el mecanismo porque el plebiscito consultaba si la gente quería una convención completamente electa o una convención mixta compuesta por una mitad de personas electas y una mitad de miembros del Congreso en ejercicio. Y entonces antes de ese plebiscito yo escribí este libro que es un libro muy sencillo en un lenguaje muy llano, sin cita, no es un libro académico, es un libro de divulgación explicando por qué los argumentos digamos en favor del cambio constitucional y en resumen yo diría que esos argumentos reproducen algo que yo había publicado en el 2017 en la revista Constellations en un artículo hubo un número especial de Constellations sobre sobre democratización y el estado de las democracias en América Latina y yo en ese artículo argumenté que el principal problema de la democracia chilena era el legado institucional de la dictadura que seguía determinando la vida política y ese fue el argumento que desarrollé en el libro cómo esta constitución no nos permite tener una vida verdaderamente democrática donde se expresen las mayorías es una constitución que fue diseñada en dictadura para generar una democracia restringida una democracia llena de amarres y llena de trabas para la expresión de la voluntad de la gente de las mayorías y entre esas trabas estaba el sistema electoral binominal que era un sistema que distorsionaba muchísimo las preferencias en el congreso al establecer distritos y circunscripciones de senadores o sea las unidades territoriales que elegían senadores y diputados cada una elegía dos representantes entonces obviamente salía uno de del centro hacia la derecha y uno del centro hacia la izquierda esto fue un incentivo para mantener cohesionadas las dos coaliciones que estuvieron en poder en estos 30 años que mencionábamos desde el retorno a la democracia una coalición de derecha y una coalición de centro izquierda llamada al principio concertación de partidos por la democracia después se llamó nueva mayoría y esas dos coaliciones en el fondo producto del sistema electoral se sabía que iba a salir uno de cada lado y por lo tanto todas las leyes que se hicieron estaban basadas en una especie de empate producido por el diseño electoral una especie de empate entre la centro izquierda y la centro derecha para mantener el inmovilismo ¿y qué significa el inmovilismo? significaba mantener el sistema neoliberal implantado por la dictadura entonces la dictadura muy inteligentemente lo que hizo fue establecer el modelo neoliberal y después blindarlo de cambio político a través de el binominal y otras reglas supremayoritaria un coro muy alto para reformar la constitución la existencia de senadores designados y otros lo que Manuel Antonio Garretón ha llamado enclaves de la dictadura llenó la nueva democracia de enclaves que venían de antes y que no es que determinaran las políticas públicas pero impedían el cambio y eso yo creo que se hizo muy visible con los movimientos sociales y la gente vinculó este problema institucional con los problemas sociales con la falta de derechos sociales que es algo bien inusual yo creo en la sociedad estamos en Universal TV Digital en el programa en el programa Hablemos de Poder ahora es las seis y media en México las siete y media en Perú en Bolivia las nueve y media un poco más tarde ahí en Chile en Argentina y estamos con Claudia Jais profesora de la Universidad de Chile justamente el domingo pasado estuvimos con Manuel Antonio Garretón y estuvimos hablando de estos enclaves de la dictadura estamos también recibiendo por favor si hay preguntas estamos en el Face llegando a toda América Latina por favor canalicen sus preguntas y vamos a tratar de responderlas ahora o si no el próximo programa con nuestro siguiente con nuestra siguiente invitada en qué situación se encuentra ahora la constitución el proceso de la nueva constitución creo que acaban de cambiar a la presidenta hay un nuevo presidente ¿verdad? ¿cuál es el avance del proceso constituyente? bueno la verdad es que el proceso tiene una restricción muy grande porque en la reforma constitucional que lo habilitó se estableció que podía solamente trabajar un año la convención constitucional y la verdad es que lleva ya medio año seis meses empezó el 4 de julio pasado y en estos seis meses estuvo los primeros tres meses elaborando su reglamento son reglamentos muy complejos había cinco reglamentos distintos y ese primer periodo los primeros seis meses estuvieron a cargo de Elisa Loncón una profesora una académica mapuche el tema indígena es un tema muy importante del proceso constituyente y es uno de los grupos en el fondo marginados de la representación política que entró con mucha fuerza a la convención constitucional con 17 años reservados para los pueblos originarios 17 de 155 y el vicepresidente que era Jaime Baza ahora tuvimos recién una elección que costó mucho se demoraron mucho en elegir y hubo bueno no hay partidos políticos realmente organizados en la convención constitucional en una convención formada en dos tercios por personas sin militancia política con muchos colectivos movimientos sociales y colectivos distintos que han ido organizándose para las votaciones pero que no tienen disciplina partidaria digamos y eso hace mucho más difícil la acción colectiva y la coordinación digamos de votaciones como esta el sistema de votaciones del sistema papal que se vota una y otra vez hasta que hasta que alguien consigue la mayoría y claro salieron personas de los movimientos sociales salieron la presidenta y el vicepresidente son personas que vienen sobre todo de los movimientos ambientalistas y del mundo académico ambientalista son personas que que nos tienen afiliación partidaria y ellos iniciaron recién la presidencia de recambio que va a ser la presidencia de esta segunda etapa y es cuando se espera que se aprueben ya las normas sustantivas de la convención en este momento la convención está recibiendo iniciativas populares de norma constitucional se han recibido miles de iniciativas populares pero no todas las iniciativas están en un sitio web y no todas tienen las firmas necesarias para ser tratadas por la convención necesitan 15.000 firmas y solo aquellas iniciativas que logren estas firmas van a entrar a ser discutidas en la convención como si hubieran sido esto es como la iniciativa popular de ley como si hubieran sido normas propuestas por las convencionales y los convencionales y también la convención constitucional está proponiendo normas en este momento se está discutiendo con mucha intensidad el tema del régimen político que es un tema bien complejo y donde a la ciudadanía le ha costado mucho más pronunciarse que respecto al tema de los derechos esta es una vieja discusión de personas que hemos estudiado digamos el constitucionalismo en América Latina sabemos que la ciudadanía tiene preferencias muy intensas y muy fuertes y muy marcadas por incluir derechos en la constitución pero no tiene tanta posición digamos respecto de régimen político y de otras materias que son de alguna manera más áridas o más técnicas sin embargo esto es lo que Roberto Gargarela ha llamado el problema de la sala de máquinas ¿verdad? de constituciones que reforman su carta de derechos llenan la constitución de derechos porque todo el mundo quiere incluir todos los derechos o sea entre las peticiones hay incluir del derecho al acceso a la marihuana o sea hay unos derechos insólitos lo otro que hay que decir es que los grupos más organizados para presentar iniciativas populares han sido los de la derecha han sido muy eficientes en presentar iniciativas populares de más interés de la derecha pero como sea vemos que respecto de régimen político y de los temas de distribución del poder hay mucho menos claridad hay mucho menos es mucho más difícil identificar quiénes son los actores que defienden quién no hay una división izquierda-derecha hay personas que quieren avanzar hacia un régimen más parlamentarista otros que quieren mantener el presidencialismo en general se habla de un presidencialismo moderado se proponen iniciativas por aquí y por allá pero la discusión realmente es muy poco el tiempo para dar una discusión ciudadana sobre un tema que es complejo y que es bastante técnico finalmente así es que en eso está la convención recogiendo iniciativa y en febrero va a empezar ya la discusión sustantiva sobre el régimen político y sobre otras materias y se espera que para el 4 de julio que es cuando se cumple un año desde el inicio de la convención la convención pueda terminar un texto al final del proceso va a haber una comisión de sistematización que va a tratar de armonizar las discusiones que se hayan dado en las distintas comisiones y generar un texto coherente que se pueda someter a un plebiscito a fines del 2022 es decir por ahí por septiembre octubre debiera ser el plebiscito lo que se ha llamado el plebiscito de salida que es un plebiscito con voto obligatorio donde se va a consultar a las personas si quieren ratificar la constitución o no y de ganar el rechazo volveríamos a la vigencia de la constitución del 80 o sea volveríamos al primer casillero en toda esta situación digamos y yo creo que eso sería tremendamente complejo para esta salida institucional a la crisis política que fue el proceso constituyente y si se aprueba la nueva constitución entonces se inicia el periodo podríamos decir de disposiciones transitorias porque va a haber que hacer un tremendo ajuste de toda la normativa que existe a la nueva constitución y entonces empezaría ahí este periodo de ajuste hacia este cambio de rumbo digamos de la nueva constitución estamos recibiendo algunas preguntas de diversos países de América Latina nos dicen desde Perú María Pía Cacique que también Perú tiene una constitución bastante neoliberal creo que en la misma condición de extrema que la tuvo Chile y bajo la misma hechura fue realizada en un proceso autoritario y con una elección popular bastante cuestionada por los medios y por los observadores electorales y dice que si no hubiera habido la pandemia también hubieran habido esas movilizaciones en Perú pero creo que también hubieron movilizaciones en otras partes de América Latina entre los años 18 y 19 recordemos Colombia también Colombia estuvo para la pescada Ecuador México y Perú también alcanzó a tener su estallido también yo recuerdo que tocaban a los prisioneros tocaban los prisioneros son muy populares en Perú tocaban el baile de los que sobran que era también el himno es un grupo chileno que hicieron una canción acerca de justamente que alentaba sobre las las movilizaciones los que se movilizaron luego los líderes de esas movilizaciones ganaron o tuvieron un rol muy destacado en las elecciones de la convención constituyente y ahora ganaron las elecciones tanto presidenciales en general en las elecciones generales ¿Quién es Gabriel Boric? En términos personales ¿tú has tenido alguna relación profesional académica o con él ¿lo conoces a Gabriel Boric? No, lo conozco personalmente cuando le regalaron mi libro ahí estuvimos en el WhatsApp en un momento que me contó que estaba leyendo mi libro pero no lo conozco personalmente ¿Quién es Gabriel Boric? Gabriel Boric fue un líder estudiantil que empezó muy temprano su activismo político en Punta Arena él es de la región de Magallanes en el extremo sur de Chile una región que bueno el símbolo ha sido como los pingüinos hace mucho frío hay nieve es una forma de vida un poco distinta de lo que uno se imagina en Chile la mayoría de la gente en Chile o no conoce la nieve o conoce la nieve cuando va a la montaña pero no hay nieve en la mayor parte de Chile en Magallanes hay nieve y ahí fue una zona que tuvo también una importancia grande en términos de movilizaciones de las regiones producto justamente de lo caro de las energías para calentarse ¿verdad? porque en esa zona claro si el gas está caro en Santiago a lo mejor uno se tiene que duchar más corto o se tendrá que duchar con agua fría pero en Magallanes se necesita calefacción porque si no uno se muere entonces el tema del costo de las energías tempranamente llevó a movilizaciones en esa zona en la zona sur de Chile y él como decía muy joven cuando era secundario contribuyó a organizar el movimiento secundario de Magallanes después él entró a estudiar Derecho en la Universidad de Chile y fue presidente del Centro de Estudiantes de la Universidad de Chile de la Facultad de Derecho y ahí protagonizó una movilización que fue muy que produjo mucho impacto porque lograron sacar al decano de la Facultad de Derecho que es una persona con mucho poder en Chile la Facultad de Derecho es una facultad bastante conservadora muy tradicional y el decano es una persona que tiene mucho poder y los estudiantes lograron con la toma de la Facultad de Derecho cambiar al decano y después él fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile la FEC y a partir de todo eso fue también candidato a diputado el año 2013 y eso fue bien impresionante porque si bien hubo varios otros líderes estudiantiles que entraron al Congreso más o menos en esa época él fue el único que entró sin que los partidos de centroizquierda le dieran un cupo entró sin apoyo de los partidos políticos y logró doblarle la mano al sistema electoral binominal o sea logró él solo juntar suficientes votos para desafiar este sistema que yo les decía que impedía digamos que entraran terceras fuerzas al Congreso entonces sacó una votación muy impresionante en Magallanes en su primera elección como diputado después ganó una segunda elección como diputado y ahí él empezó yo diría a girar en su manera de entender la política empezó a ser más político realmente él venía como les decía del movimiento social de un movimiento que se llama autonomista y que era muy contrario al rol de los partidos políticos en general y yo diría que en su trabajo parlamentario él llegó a valorar el rol que cumplen los partidos como articuladores de preferencias como coordinadores de la acción colectiva sin por ello disminuir digamos su rechazo o su crítica a los partidos existentes yo creo que cambió su manera de entender la acción política y se volvió mucho más institucional en ese sentido y eso ha hecho que algunas personas de los movimientos sociales y del movimiento estudiantil donde él inició su carrera política lo califiquen de amarillo amarillo en Chile no sé si en otras partes significa amarillo es como en Chile decimos ni chicha ni limonada como que no es que paralice el proceso que no se mete con nada que no se juega que quiere siempre ir por la vía del medio como acomodaticio ¿verdad? y es cierto que generó rechazo en los grupos más radicales del movimiento social pero él entró claramente en la política institucional con eso y el gran salto que dio fue cuando apoyó el acuerdo el 15 de noviembre del 2019 después del estallido de octubre hubo una jornada muy muy violenta después de ya semanas de estallido y los partidos políticos el 18 de noviembre perdón el 14 de noviembre se reunieron los presidentes de partidos políticos para decir tenemos que dar una salida institucional a esta crisis y para tratar de proponer un proceso constituyente y en ese en esa reunión por ejemplo el partido comunista no estuvo disponible para apoyar ese proceso constituyente para participar de un acuerdo donde también participaba la extrema derecha de generar un proceso institucional a través de una reforma constitucional en el congreso para iniciar el proceso constituyente y los grupos más radicales de izquierda y los grupos por supuesto algunos grupos de la derecha tampoco querían participar de ese acuerdo o sea el acuerdo lo firmó la extrema derecha la UDI y los partidos herederos digamos de la constitución del 80 pero muchos de sus militantes no estaban de acuerdo con eso porque pensaban que había que defender la constitución de Pinochet y lo mismo por el lado de la izquierda había personas que pensaban que la forma de salir de esto no era a través de negociar con esa misma derecha sino por una vía mucho más insurreccional o más de quiebre de quiebre político y no de continuidad lo que se hizo fue una solución podríamos decir intermedia donde se hizo una salida institucional que tiene y tiene una cierta que tiene una cierta continuidad con la constitución del 80 porque reforma esa misma constitución no dice la constitución ya no rige no es una no es no es la revolución digamos sino que es una vía institucional para producir una apertura democrática donde la gente pueda elegir miembros de una convención constitucional y hacer una constitución democrática sin saltarse la legalidad y sin salirse de la constitución del 80 reformando la propia constitución del 80 para permitir el proceso constituyente y ahí Gabriel Boric tuvo una intuición yo diría que fue muy definitiva para su futura carrera política que fue apoyar esto aún sin la aprobación de sus bases o sea él sin que hubiera un acuerdo de las bases él dijo yo estoy con este proceso constituyente y se sumó al acuerdo cosa que no hizo como les decía el partido comunista y fue muy criticado claro además fue agredido físicamente tanto por algún grupo de derecha como de ultraizquierda ¿verdad? sí yo diría que las críticas más bueno la derecha lo considera no sé no tiene ninguna expectativa de su rol en general pero yo creo que lo más doloroso para él es ver que sus compañeros de lucha digamos son hoy día muchos de ellos son detractores suyos consideran que se vendió que está hoy día en el sistema político conversando con los mismos políticos que ha criticado sin embargo yo creo que esto muestra la altura política que ha adquirido Gabriel Boric que era una persona como decía yo que era muy crítica de los partidos como institución en el pasado y que hoy día yo creo ve en el camino institucional una forma de producir reformas profundas y duraderas ¿no? y yo creo que eso es lo que lo catapultó digamos esta posición de candidato presidencial y hoy día de presidente electo en la capacidad de percibir la relevancia de sumarse a los acuerdos y de tomar esa oportunidad de apertura que se produjo que fue una ventana de oportunidad que podría no haberse producido ¿no? o sea no era obvio que existiera esa oportunidad de hacer un proceso constituyente y que estuviera todo el sistema político disponible para hacerlo y claramente fue el estallido social el que produjo esa ventana de oportunidad o sea esto vino de la calle no vino del sistema político pasaron como decíamos 30 años en que el sistema político no produjo este cambio y mantuvo el estatus quo fue la calle en la que forzó el sistema político a hacer este cambio y él se sumó a esa decisión con su voto y como decías tú le tiraron después le tiraron cerveza lo han insultado etcétera como han insultado otros partidos también alguien lo golpeó digamos y tuvieron que rescatar a los vecinos del edificio donde vivía resguardarlo porque lo habían atacado físicamente estaba leyendo una crónica de ese ataque este bueno ¿cuál es la diferencia entre este sí adelante no 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 también dime te decía sin embargo Gabriel Boric encabeza pues este grupo de izquierda que está más a la izquierda de la concertación y luego que se llamó nueva mayoría que pusieron varios presidentes de la república desde don Patricio Elwin hasta pues Ricardo Lagos etcétera y ¿cuál es la diferencia entre la concertación también llamada nueva mayoría luego y la coalición apruebo dignidad donde está el partido comunista y lo encabezó Gabriel Boric son ambos de izquierda ¿cuál es la diferencia entre estas izquierdas? bueno claramente hay una cosa de posición relativa donde la coalición de la concertación tiene elementos de izquierda pero tiene elementos muy muy centristas y casi diría yo de derecha o sea la coalición de centro izquierda la concertación tenía personas como el partido demócrata digamos era un abanico muy amplio con personas que en el centro estaban muy cerca de la derecha y que algunas de ellas hoy día claramente están en la derecha que querían mantener el modelo que apoyaban por ejemplo el tema del endeudamiento que no querían avanzar hacia un modelo más redistributivo que privilegiaban la idea del crecimiento sobre redistribución y lo veían como antagónico que no querían modificar el modelo de desarrollo etcétera hay otras personas dentro de la concertación que yo creo que tienen mucho programáticamente en común con el Frente Amplio o sea yo creo que hay sectores del Partido Socialista que tienen una agenda política muy similar lo que pasa es que esos sectores gobernaron en coalición con estos otros grupos más centristas y eso impidió hacer reformas más profundas pero además yo creo que hubo junto con el tema de programático por las diferencias programáticas que puede haber un tema de la manera de hacer política que yo creo que es muy distinta yo creo que el Frente Amplio y estos nuevos partidos de izquierda tienen una concepción de la política mucho más de abajo hacia arriba mientras que los dirigentes de la ex concertación se acostumbraron a una forma de hacer política basada en la desmovilización hubo al inicio de la transición un esfuerzo deliberado de los partidos de centro izquierda por desmovilizar a la ciudadanía que venía muy movilizada de las protestas de los años 80 contra Pinochet o sea teníamos en Chile un estallido parecido al que vivimos hoy hay escenas en la Plaza Italia muy parecidas en la época del triunfo del No por ejemplo en el año 88 en la misma estatua del general Baquedano con la bandera del No muy parecidas a las fotos que vimos después del estallido social pero esa movilización los gobiernos de la concertación hicieron bajarle la intensidad y generaron una política de acuerdos y de cúpulas que se basó justamente en desmovilizar en separar la sociedad de la política en separar a las cúpulas partidarias de las bases sociales y también se produjo una captura por caciques digamos políticos dentro de la propia concertación al interior de los partidos de la concertación que de alguna manera generó una sensación de traición en sus bases militantes y eso lo vimos cuando se cambió la ley de partidos políticos el 2016 a partir de unos escándalos de corrupción y los partidos tuvieron que refichar a sus militantes y muchos militantes que habían sido fieles partidarios y activistas y habían salido a las calles y habían militado con mucho entusiasmo en los inicios de la transición se sintieron traicionados por estos partidos que se habían vuelto una especie de agencias de empleo de personas que buscaban cargos públicos básicamente y que perdieron esa mística ese rol de formadores de jóvenes por ejemplo de formación de cuadro toda esa vinculación social se perdió el partido comunista es un partido que tiene mucho de eso pero yo diría que los otros los partidos de la ex y el partido comunista participó la no mayoría y es un partido que mantiene esa 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 vocación digamos de formación de cuadro con mucha mística con mucha intensidad la UDI también hubo un estudio interesante que hizo Juan Pablo Luna comparando a la UDI con el partido comunista en los 90 partidos que tenían movilización en los barrios en los sectores populares y que movilizaban gente los otros partidos se convirtieron en partidos básicamente de funcionarios del partido que no querían que entrara más gente porque querían manejar el padrón electoral para poner para hacer una maquinaria de poder realmente y esto se mezcla la idea de gobernabilidad se mezcla un objetivo que puede ser loable en cierto sentido que fue la idea de dar gobernabilidad a través de la desmovilización con los intereses particulares de personas que se sintieron muy cómodas con ese sistema electoral que les garantizaba tener el control absoluto de la nominación del candidato y el candidato que el partido nominaba era el que salía electo entonces realmente eso produjo un quiebre entre los partidos y la ciudadanía tremendo que yo no sé cómo vamos a recomponer yo creo que ese es el problema más grave que enfrenta hoy día Chile lo vemos en la convención donde como decía dos tercios son personas sin militancia política y yo no veo visos de recuperación de los partidos políticos estamos haciendo un proceso constituyente democrático que tiene muchos elementos positivos y esperanzadores pero que al mismo tiempo es un movimiento contra los partidos políticos claramente y contra la clase política y contra las élites políticas y como todos sabemos es muy importante el rol de los partidos políticos en una democracia entonces yo creo que ahí hay un talón de Aquiles del sistema político chileno que quizás se pueda empezar a resolver con el proceso constituyente pero que el proceso constituyente no va a solucionar nos comentan desde Perú que en el Perú hay unas iniciativas de hacer una nueva constitución de hecho lo propone el presidente en funciones que acaba de recientemente ganar las elecciones hace pocos meses está en el gobierno unos tres meses pero el tema de nueva constitución en el Perú produce mucha polarización mucha agresividad nos dice Antonio Alba Ramis de Perú pero creo que también esa misma situación ocurría en Chile es decir cuando la constitución el debate sobre una nueva constitución polariza mucho a la gente pero quisiera preguntarte para ir cerrando nuestro programa si han pasado los minutos volando contigo Claudia ¿qué está haciendo ahora Gabriel Boric para sacar adelante su gobierno? ¿está haciendo pactos? ¿está reuniéndose con diversas fuerzas? ¿cómo va a ser el nuevo gabinete del presidente Gabriel Boric? ¿cuándo juramentan ellos? ¿en marzo? ¿cuándo es su primer? marzo claro al comienzo de marzo asume el gobierno y él ha prometido la próxima semana entregar ya la nómina de los ministros que es la gran pregunta de quiénes van a acompañar al gobierno se sabe de algunos nombres se sabe que Iskia Sitches que es la expresidenta del colegio médico Sergio Jackson que fue un diputado junto con él del partido de la revolución democrática y también un líder estudiantil de la universidad católica él era como el líder de la Chile y Jackson era el de la católica y también Camila Vallejos del partido comunista y también una dirigente del movimiento estudiantil y también presidenta de la federación de estudiantes de la universidad de Chile de la FEC justo antes de Boric se sabe que ellos tres van a tener un rol político importante ya sea en el comité político en lo que en Chile se llama el segundo piso que es el grupo asesor del presidente pero la verdad es que él sí ha dado señales de estar tendiendo puentes fuera de su coalición fuera del frente amplio en particular hacia los socialistas y hacia quizá otras figuras políticas de la izquierda de la exconsertación la impresión que yo tengo es que hasta el momento no se vislumbra un pacto institucional es decir no es que el partido socialista vaya a entrar al gobierno más bien está una figura que está como basada en el modelo portugués es como que se incorporen personas pero no como partido al gobierno hay una afinidad programática evidente entre esos sectores y la propuesta del frente amplio hay restricciones importantes en lo que el presidente va a poder hacer porque tenemos restricciones económicas sin precedentes es decir estamos saliendo de la crisis del COVID y van a tener que empezar a reducirse las ayudas estatales a las personas que han sido tremendas en el último año o sea el año 2021 realmente todo ese aporte estatal que no llegó el año 2020 llegó muy generosamente el año 2021 y eso hace muy compleja las finanzas públicas que va a recibir este presidente no puede mantener ese nivel de ayuda social y también va a tener un congreso empatado porque si bien a la izquierda y a los grupos antipartidos podríamos decir le fue muy bien en el plebiscito del 25 de octubre de la nueva constitución y en la elección de la convención no le fue tan bien en la elección parlamentaria de noviembre en la elección parlamentaria de noviembre a la derecha le fue mucho mejor hubo una recuperación notoria de la derecha en esa elección hubo menos gente votando le fue muy bien a José Antonio Kast el líder de la extrema el líder de la extrema que sacó dos puntos más que el propio Boric en esa primera vuelta presidencial y le fue muy bien a los candidatos al congreso y la gente mucha gente mira hubo 10 10 puntos de abstención de votos nulos y blancos en la elección parlamentaria o sea gente que concurrió a votar por presidente no votó por parlamentario porque la gente no sabe no conoce la papeleta era enredada había muchos nombres pero resulta que un presidente sin congreso no puede pasar sus leyes entonces las mayorías que se consiguieron para la presidencial no son las mismas que se consiguieron para la parlamentaria y el parlamento va a estar empatado como decía entre la derecha y la izquierda y por lo tanto no se van a hacer no se van a poder hacer algunas de las reformas que quisiera hacer el presidente Boric entonces lo que va a ocurrir yo creo más bien es que él se va a tener que concentrar en algunas en algunos proyectos de ley que pueda avanzar con esta restricción legislativa con esta restricción presupuestaria y sobre todo en apoyar yo creo al proceso constituyente que va a ser finalmente el gran legado de su gobierno la nueva constitución muchas gracias ha sido 40 minutos que se han pasado como si fueran 5 lo expones tan didácticamente que lo hace que todos estamos pendientes de cada explicación muchas gracias este ha sido el segundo programa en Universal TV Digital de Hablemos de Poder el próximo sábado también vamos a cerrar otro programa más con la pregunta ¿por qué ganó la izquierda en Chile? vamos a tener a la politóloga Gloria de la Fuente también una joven y brillante politóloga acá como Claudia y luego vamos a hacer un programa ya de reunión de todas las ideas que se han vertido empezando con nuestro primer invitado especial que fue Manuel Antonio Garretón te agradezco mucho Claudia y espero volver a tenerte en nuestro programa acá en Hablemos de Poder en Universal TV Digital te agradezco un fuerte abrazo desde acá desde México muchas gracias muchas gracias Jesús por la invitación y un gusto haber estado en este programa gracias Claudia gracias Claudia bueno este ha sido uno más de los programas de Universal TV Digital Hablemos de Poder quisiera enfatizar que este programa pues llega a toda América Latina estamos con diversos invitados vamos a hablar en una primera parte siempre sobre el concepto de poder este es un concepto muy ambivalente con muchas aristas es un concepto muy trabajado en la ciencia política y lo que podemos decir ahora para cerrar este programa es que la correlación de poder en Chile ha cambiado ya no es la misma situación el sistema de poder es decir lo que vincula a los políticos y a los ciudadanos en un marco institucional llamado Estado es diferente si retrocedemos 10 o 20 años a lo que ocurre hoy en enero del 2022 en esa perspectiva nosotros vamos a seguir trabajando cuál es esta nueva configuración del poder en Chile pero también esa nueva configuración del poder va cambiando en otros países de América Latina de tal modo de que estas nuevas configuraciones se expresan claramente tienen una resolución cuando hay un proceso electoral puede irse labrando gestando internamente o en las calles pero luego viene una elección y eso señala demuestra enfatiza cuál es esa nueva correlación del poder nuestro siguiente bloque hacia el mes de febrero nos vamos a enfocar en Costa Rica la otra gran democracia a ver si los los colegas ticos nos dicen si efectivamente era una gran democracia porque era es considerada al igual que fue considerada Chile como la la mejor las mejores democracias de América Latina de América Latina Chile Costa Rica y Uruguay y ahora Costa Rica enfrenta un nuevo proceso electoral y vamos a tener destacados politólogos y politólogas acá presentes como lo estamos teniendo le hemos ofrecido de los colegas de Chile y en esa perspectiva vamos a analizar primero cómo se está configurando las elecciones en Costa Rica luego vamos a estar en el mismo momento de las elecciones evaluando el resultado electoral y finalmente vamos a hacer un siguiente programa de qué ocurrió y por qué ocurrió en Costa Rica este este cambio ¿no? así como ocurre con vamos a evaluar las elecciones en Costa Rica tenemos un año electoral muy interesante en en América Latina va a haber elecciones también en Colombia también vamos a abordarlo de manera directa pre durante y post las elecciones y también en Brasil así es que este es un programa donde vamos a evaluar cómo se configura la correlación de poder es decir la autoridad el estado los que mandan y los que obedecen en los diversos países de América Latina este es Universal TV Digital estamos en el espacio Hablemos de Poder yo soy Jesús Tobar conductor y director de este programa y gracias por estar acá presentes vamos a resolver algunas preguntas que ahora no se pueden por el tiempo resolverlas vamos a dejar pendientes para los siguientes programas y esto es todo queridos amigos amigas nos vemos el próximo domingo a las 6 de la tarde hora México 7 Perú 9 de la noche Chile y Argentina en general en toda América Latina nos vemos chao